Yotuberos, acá tenemos un grupo de palabras ordenadas alfabéticamente y estas palabras se pueden desordenar aleatoriamente y es muy fácil de hacer. Destacamos todas las palabras y las copiamos. Vamos a la página ordenar lista aleatoriamente. En la ventana principal pegamos las palabras ordenadas alfabéticamente. Pulsamos sobre la pestaña ordenar ítems aleatoriamente y ahora las palabras han cambiado de lugar. Si seguimos pulsando la pestaña ordenar ítems aleatoriamente las palabras seguirán cambiando de lugar. Para sacar las palabras de aquí las destacamos y copiamos y las pegamos al costado de las palabras ordenadas alfabéticamente y se nota la diferencia entre ambas listas. Así de fácil y práctico. Si te has suscribido a nuestro canal, Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar la página ordenar lista aleatoriamente. Y este link para aprender cómo dictarle a Word y vaya escribiendo lo que vas pronunciando. Y este link para aprender cómo se hace para pasar un PDF del ordenador al teléfono. Y este link para aprender cómo escribir y corregir tus textos con Calmly Write. Decir Dareal Letrícula Ratas Reproductando